Mostrar todo nuestro apoyo al equipo directivo, al equipo de profesores y profesoras, que van a contar con todo nuestro apoyo, más y cuando la situación de este año, si ya de por sí es excepcional, más excepcional es que sustituciones que han hecho otros años, este año no las hayan hecho, es decir, que este año tengamos dos profesores menos en plantilla que años anteriores. Cuando en prensa han comunicado y han vendido, que iban a vendir más de mil contrataciones. Sabemos que ha habido, o sea, que esto no ha sido una decisión, un calentón de un día para otro, ¿no? Durante dos semanas se han estado pidiendo, se han estado pidiendo, se han estado pidiendo, oye, ¿qué pasa? Que no llegan, oye, ¿qué pasa? Que no llegan. Y ha llegado un momento en el que se han visto que no puede haber una guela sin tutor, ni gente sustituyendo las cosas. Educación física, por lo tanto, el equipo directivo ha vuelto a sus puestos de trabajo. Educación física, por lo tanto, el equipo directivo ha vuelto a sus puestos de trabajo. Educación física, por lo tanto, el equipo directivo ha vuelto a sus puestos de trabajo. Educación física, por lo tanto, el equipo directivo ha vuelto a sus puestos de trabajo. Educación física, por lo tanto, el equipo directivo ha vuelto a sus puestos de trabajo. Educación física, por lo tanto, el equipo directivo ha vuelto a sus puestos de trabajo. Gracias por ver el video.